He vuelto a recordar Donde nos conocimos He vuelto a recordar Los besos que te nos dimos He vuelto a recordar Cosas que nos dijimos Que jamás dejarías Entrar en mi vida Otro querer Quéreme sin condiciones Y entrégame tu corazón Porque siempre Aquí en mi mente Vives amor Quéreme sin condiciones Y entrégame tu corazón Porque siempre He vuelto a recordar Donde nos conocimos He vuelto a recordar Los besos que nos dimos He vuelto a recordar Cosas que nos dimos Que jamás te harías Entrar en mi vida Y entrar en mi vida Otro querer Quéreme sin condiciones Y entrégame tu corazón Porque siempre Vives amor Vives amor ¡Gracias!